¿Cómo se llama? Vamos a dejar las preguntas para más adelante. Yo voy a mutar aquí todo. Nicole. Yes. Ok, hermanos. Entonces vamos a hacer aquí el screen share. Ok, ahí están. Y ahora vamos a slide show. Bueno, este programa aquí todavía tiene. Ok, hermanos. Ahí estamos entonces, ya. Bueno, es que este programa me tapa arriba donde están los botones para el PowerPoint. Bueno, hermanos, nosotros la semana pasada estuvimos hablando de las enzimas, ¿verdad? Y de la importancia que tienen para nuestra salud y de dónde nos vienen las fibras. Perdón, las enzimas. Hoy vamos a estar hablando de la fibra dietética. Y ya que ustedes ven aquí en la foto, la fibra viene solamente de productos de plantas. No existe fibra de, ¿cómo se llama? No existe fibra, ven, y ahora no me está cambiando aquí. No existe fibra de animales, hermanos. Y eso es uno de los grandes problemas de los productos de animal. La fibra dietética es un nutriente a base de plantas. Solamente las plantas tienen la fibra. Recuerden que también la planta tiene los carbohidratos, que es el combustible, la energía para nuestro cuerpo. Y esos carbohidratos no los encontramos tampoco en los productos de animal, igual como la fibra, no la encontramos ahí. Después, enzimas y vitaminas tampoco lo encontramos en los animales, solamente en las plantas. Minerales, si podemos encontrar un reducido número de minerales en productos de animal. Pero cuando se trata de carne, ya aprendimos también anteriormente, que la cantidad de hierro que tiene la carne es tóxico. Así que estamos viendo más y más que si queremos alimentarnos bien, tenemos que ir al reino de las plantas. Tenemos que ir a una dieta basada en plantas, no en productos de animal. Ahora, la fibra es un tipo de carbohidratos, pero a diferencia de otros carbohidratos, no se puede descomponer en moléculas de azúcar digeribles. Así que la fibra es una molécula tan grande que nosotros ya no tenemos la capacidad de cortarla en pedazos y convertirla en azúcar, aunque es un carbohidrato. Y ni siquiera las bacterias lo pueden hacer. La fibra diética es la porción no digerible de los alimentos derivados de las plantas. Así que la fibra es la única parte en los alimentos de la planta que nosotros no podemos realmente digerir. Las fibras dietéticas pueden actuar cambiando la naturaleza del contenido del tracto gastrointestinal y cambiando la forma en que se absorben otros nutrientes y sustancias químicas. Ahora, esto es muy importante. Primero, la fibra puede cambiar la naturaleza del contenido dentro de nuestro intestino. ¿En qué forma puede cambiar la naturaleza? La fibra, por ejemplo, absorbe mucho agua y es muy voluminosa. Entonces, la fibra nos ayuda a mantener el contenido del intestino en una condición física más suave, más floja. Y eso es muy importante. Después, también cambia la forma en que se absorben otros nutrientes. Yo les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de los carbohidratos. Si nosotros tenemos buena fibra mezclada con los carbohidratos, entonces estos son digeridos muy lentamente y son absorbidos muy lentamente también en la sangre y así se evita un aumento grande de la insulina. Así que si nosotros tenemos mucha fibra con el alimento, entonces los nutrientes, especialmente los carbohidratos, pero también las grasas, también son absorbidos mucho más lento. Y eso es una gran ventaja. Con las grasas, la ventaja es cuando están junto con fibras, entonces no es digerida en la parte superior de los intestinos, sino en la parte inferior de los intestinos. Y en la parte inferior, nosotros tenemos la vena aorta que lleva las grasas al hígado, donde entonces son metabolizados. Si entran a la parte superior de los intestinos, entonces ahí entra a la corriente sanguínea y comienza a servir como un material de isolación para los glóbulos rojos y en toda la electricidad, la carga eléctrica que tienen los glóbulos rojos, que es la misma en todos los glóbulos rojos, es negativa. Entonces esa carga eléctrica evita que los glóbulos rojos se vayan pegando uno con otro. Y cuando la grasa entra en la parte superior de los intestinos y está digerida ahí, entra la sangre directamente, entonces evita que la electricidad pueda pasar. ¿Está bien, maestros? ¿Aló? Entonces la electricidad no puede pasar y se pegan todos los glóbulos rojos, que es lo que nosotros no queremos. Así que la fibra tiene mucho que ver con la forma como nosotros estamos digiriendo los alimentos y también cómo los alimentos pasan por nuestros intestinos. Si tenemos un buen contenido de fibra en los alimentos, en todos los alimentos pasan en un lapso de más o menos 24 horas por nuestros intestinos. Si no tenemos esa fibra, si comemos mucho producto animal, carne, queso, leche, yogurte y todo esto, en todos los alimentos se pueden quedar hasta 3 y 4 días en los intestinos por falta de la fibra. Y si eso pasa, bueno, entonces se puede imaginar que vamos a tener una gran pudrición ahí en los intestinos. Y no solo eso, también ese material se pone muy duro, entonces le cuesta mucho a los intestinos empujar su material hacia la salida y nos pueden ocurrir muchos problemas intestinales. Ahora, algunos tipos de fibra soluble absorben agua por convertirse en una sustancia gelatinosa y viscosa que es fermentada por bacterias en el tracto digestivo. Así que nosotros realmente tenemos dos tipos de fibra diferentes. Tenemos la fibra que no es soluble en agua y esta tiene las ventajas que acabo de explicar ahí que sobre todo cambia la forma en la absorción de los nutrientes y cambia la naturaleza del contenido en el tracto intestinal. Pero después también tenemos una fibra que es soluble en agua y de eso estoy hablando aquí en la última frase. Porque esa fibra soluble en agua, entonces absorbe el agua, se convierte como en una masa gelatinosa y viscosa y esta comienza a fermentarse y es consumida por las bacterias. Y esto es muy importante porque esto es alimento para las bacterias. Y si nosotros queremos estar de buena salud, tenemos que comenzar con las bacterias y los hongos que tenemos dentro de nuestros intestinos. Y mucha gente hoy en día tiene problema con eso por estar comiendo productos refinados, productos de animal y que no tienen fibra, entonces no pueden alimentar a las bacterias y los hongos y no se reproducen bien. Y también si nosotros comemos productos de fábrica que vienen con un montón de aditivos como preservantes, colorantes, saboreantes y toda esa cosa que tienen ahí adentro y esos también son dañinos para la flora que nosotros tenemos en los intestinos. Así que es importante que nosotros estemos usando una buena cantidad de fibra, tanto fibra insoluble en agua como fibra soluble en agua. Agregar alimentos ricos en fibra a su dieta es una de las mejores cosas que puedes hacer para aumentar la posibilidad de tener una vida larga y saludable. Así que es algo sorprendente. Mira, cuántos años tú puedes vivir o no, depende en gran parte del consumo de la fibra que tú tienes. Y nosotros después vamos a ver que esta fibra que nosotros necesitamos viene de los alimentos que Dios nos dio en la Biblia. En la Génesis capítulo 1 y versículo 29 y Génesis 3, 18. Ahí Dios nos dio los alimentos que debemos comer y todos esos alimentos tienen un alto contenido de fibra, tanto de fibra insoluble como fibra soluble. Si usted mira una etiqueta de alimentos que dijera puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, podría reducir su colesterol y controlar su apetito. Si tuvieras todas esas ventajas en una etiqueta, pensarías que sería una estafa. Y sin embargo, esto es exactamente lo que hace la fibra. Lo malo es que los productos que vienen de una fábrica generalmente no tienen mucha fibra, porque la fibra normalmente no les da mucho sabor a los alimentos y nosotros estamos más acostumbrados a comer productos refinados. Y lo primero que siempre les sacan a los productos refinados es la fibra. Y claro, con la fibra entonces pierden muchos otros nutrientes que están pegados juntos con la fibra. Ahora, la fibra ayuda a reducir el colesterol, uniéndose al colesterol en el tracto gastrointestinal y sacándolo del cuerpo antes de que tenga la oportunidad de llegar al corriente sanguíneo, donde de otro modo destruiría las arterias. Bueno, la fibra sí nos puede ayudar a reducir el colesterol. Hay una fibra que es muy famosa para absorber el colesterol y esto es la fibra de la avena. Aunque la avena en sí es muy ácida y no la recomiendo por el primer tiempo cuando nosotros estamos tratando de alcalinizarnos. Pero ya después cuando estamos alcalinos, entonces sí la podemos incorporar a la dieta. Y esa fibra es muy buena para absorber el colesterol. Donde no estoy de acuerdo es con la última parte de esa frase aquí. Y recuerda, yo copio muchas de esas cosas del internet para enseñarles que no siempre nos podemos confiar o normalmente no nos podemos confiar de lo que están publicando ahí. Donde de otro modo obstruiría las arterias. Ahora, el colesterol realmente no obstruye las arterias. Realmente lo que el colesterol hace es, cuando nosotros hemos sufrido muchas inflamaciones arteriales, entonces, y eso viene cuando nosotros comemos muchos productos de animal, porque las carnes, pescado, pollo, todo esto, tienen muchas bacterias, muchos gérmenes. Y esos gérmenes producen excrementos. Y estos excrementos los llamamos endotoxinas. Y cada vez que tú comes un pedazo de carne, pollo, turkey, o lo que sea, o pescado, cada vez que tú lo comes, tú estás produciendo una inflamación arterial que dura por lo menos cuatro horas. Y si tú haces eso muy a menudo, entonces las inflamaciones van debilitando a las paredes sanguíneas arteriales. Y entonces el cuerpo lo que hace es, comienza a depositar ahí el colesterol para que no se rompan esas paredes. Y después sí, si nosotros seguimos con las malas costumbres, entonces, claro, se puede depositar demasiado colesterol ahí y puede obstruir una arteria. Lo que es más corriente es que cuando tenemos esos depósitos de colesterol dentro de las arterias, es normalmente el colesterol no va a cerrar completamente la arteria, sino lo que sucede es que un pedacito, un pedacito del colesterol, de la placa del colesterol de la pared de la arteria, se puede despegar y puede servir como una tapa que va tapando toda la arteria de un momento al otro. Y esos son los ataques cardíacos donde nosotros sufrimos esto. Ahora, la fibra disminuye el riesgo de diabetes. Esto se debe al hecho de que la fibra ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre durante todo el día. Y ya les expliqué cómo la fibra hace esto. La fibra no permite que el azúcar entra demasiado rápido a la exigente sanguínea. y entonces no se produce tan rápidamente una resistencia contra la insulina. Las células del cuerpo no se hacen resistentes a la insulina cuando el azúcar llega así poco a poco. Los estudios han demostrado que las personas que consumen una dieta alta en fibra reducen su riesgo de diabetes en un 30%. Ya eso es bastante, ya esto es bastante, es muy significativo eso. Así que aquellas personas que están en la dieta correctiva, por ejemplo, usted nunca va a sufrir diabetes mientras que está en la dieta correctiva porque tiene mucha fibra ahí. Y aquellos que ya están sufriendo diabetes también pueden revertir la diabetes, pueden librarse de la diabetes si se ponen estrictamente en la dieta correctiva. Y claro, hay otras cosas también que se puede hacer para reducir la diabetes como ir en solo jugo de limón, se puede usar mucho jugo, se puede ir en una dieta completamente cruda, y cosas así dependiendo de qué interesado una persona esté para librarse de la diabetes. Una diabetes normalmente se puede controlar fácilmente en una semana, normalmente se controla la diabetes. Pocos casos donde no se logra esto. Así que yo creo que esa es una buena noticia que podemos curar la diabetes. Y hoy en día la diabetes es una epidemia mundial. La fibra disminuye el riesgo de cáncer de mama. ¿Cómo se informó en el jornal clínico? ¿Cómo se llama eso? Oncológico. Yo creo que eso es en español también. Los investigadores encontraron una dieta que incluye 20 a 30 gramos de fibra por día puede reducir los niveles de estrógeno en la sangre. El estrógeno estimula el crecimiento y desarrollo temprano del cáncer de mama. Por lo tanto, cuando menos estrógeno tenga en su cuerpo, menor será el riesgo de cáncer. Así que aquí tenemos una situación parecida como con la fibra, como con el colesterol. Solo que en ese caso aquí no estará absorbiendo el colesterol, sino el estrógeno, que es la hormona femenina. Y que acelera el crecimiento celular de células cancerosas. Y entonces, si nosotros reducimos el contenido de estrógeno en el cuerpo, también reducimos el riesgo de cáncer. La fibra reduce la resistencia a la insulina. Un paso presentó en el desarrollo de la presión arterial. La fibra reduce la resistencia en la insulina. Ya lo expliqué porque el azúcar entra despacio a la sangre. Un paso presunto en el desarrollo de la presión arterial alta y engibe el aumento de peso, un factor de riesgo de hipertensión conocido. Así que la fibra nos ayuda con la presión arterial de dos maneras. Primero, evita la resistencia a la insulina de las células. Y porque esto está relacionado también a una alta presión. Y después nos ayuda a reducir peso o por lo menos no ganar más peso. Y el alto peso es también relacionado a presión alta. Así que tenemos dos efectos que tiene la fibra aquí sobre la presión alta. La fibra aumenta la eliminación y protege contra el cáncer del colon. Esto es importante. La fibra aumenta la eliminación. Quiere decir que la fibra también no absorbe solo el colesterol y las hormonas femeninas, sino también muchos otros tóxicos y los saca de nuestro cuerpo. Y después nos ayuda contra el cáncer del colon. Esto también es muy importante porque lo que la fibra hace es que nos ayuda, nos ayuda a mantener más suave el contenido dentro del colon y entonces el estrés sobre las paredes del colon no es tan grande como si tuviéramos falta de fibra. Se ha demostrado que las dietas ricas en fibra, y esto serían más o menos 30 gramos o más, yo diría que debería ser más todavía, por lo menos 35, 36 gramos de fibra por día, reducen el riesgo de cáncer del colon en un 40%. Imagínense, eso es un efecto muy fuerte que la fibra tiene sobre el cáncer y probablemente el efecto es mucho más alto todavía porque yo creo hasta que tú puedes completamente evitar el cáncer del colon si tú usas la fibra en forma natural. Si tú comes la fibra dentro de las hojas verdes, bueno, de todos los alimentos que Dios nos dio, entonces nunca vas a realmente sufrir un cáncer, ¿no? Yo no veo cómo sería posible eso, simplemente no es posible. Así que el efecto de la fibra sobre el cáncer es mucho más alto. Yo no estoy seguro qué usaron aquí en este ensayo, qué tipo de fibra usaron, si son de menos algún tipo de fibra extraída, entonces si la gente siguieron comiendo productos de animal, entonces posiblemente tienen una reducción en el riesgo de un 40%. Pero si yo me pongo en la dieta correctiva, como Dios quiere, yo puedo evitar por lo menos un 99% del riesgo del cáncer. La fibra no es sexy. Pero, bueno, no es sexy. Tienes razón. La mayoría de la gente cuando piensan en la fibra, entonces están pensando en comer como papel periódico o masticando un pedazo de cartón o algo así. Pero no es así porque la fibra realmente viene dentro de alimentos muy sabrosos. Fíjate, por ejemplo, un aguacate tiene casi 10 gramos de fibra, mucha fibra, y viene empacado dentro de una mantequilla bien rica. Así que, y también cuando estamos comiendo la fibra soluble en agua, en las frutas, eso no es como masticando sobre algo desagradable o algo así. Es agradable si nosotros comemos la fibra en la forma como Dios la hizo. Pero cuando se trata de perder peso, nada es más efectivo. La fibra te llena sin llenarte. Bueno, la fibra te llena sin llenarte. Bueno, si no te llena, entonces estás con hambre. Sí te llena. Pero no te llena con mucha energía porque realmente la fibra no te da nada de energía. Así que es como llenándote ahí el aparato digestivo y ponerlo a trabajar sin que tú sientas ningún hambre. Y entonces es muy bueno para perder el peso. Por eso la persona que está en la dieta correctiva siempre pierde mucho peso. Si lo hacen correctamente, pueden perder hasta 20 libras, que son como unos 9 kilos por mes, si lo aplican bien aplicado. Ahora, combinado con todos los beneficios adicionales para la salud, te estarías engañando a ti mismo si no incorporas fibra en tu dieta diaria. Así que mira, si tú no incorporas fibra en tu dieta diaria, tú te estás engañando a ti mismo porque ya nosotros sabemos todas las ventajas que tiene esto contra el cáncer, contra la alta presión, contra el colesterol y tantos problemas de salud donde nos puede estar ayudando. Así que realmente necesitamos fijarnos que siempre estemos comiendo buena cantidad de fibra. Pero si tú estás en la dieta correctiva, si tú comes los grupos de alimentos que Dios nos dio, entonces no necesitas preocuparte por la fibra porque vas a recibir una buena cantidad de fibra. Más bien, probablemente vas a pasar por lo mínimo que nosotros necesitamos. Ahora, la mayoría de los estadounidenses comen muy poco debajo de las cantidades diarias recomendadas de fibra. Así que los americanos aquí, la gente aquí en los Estados Unidos, no solo los americanos, también los hispanos que viven aquí y todos los demás, si ellos reciben de 12 a 14 gramos de fibra por día, es mucho. Y nosotros necesitamos por lo menos 25 gramos de fibra para las mujeres y 38 gramos para los hombres. Esto aquí no, tampoco me parece muy lógico, porque yo no creo que las mujeres necesitan menos fibra que los hombres. Más bien, deberíamos hacer eso dependiendo del tamaño del cuerpo. Si yo soy muy alto, necesito un poquito menos, y si yo soy muy, perdón, si estoy muy alto, necesito un poquito más, y si soy muy bajita, necesito un poquito menos. Y tal vez por esto dicen que las mujeres necesitan menos fibra que los hombres. Pero tratan de llegar, de por lo menos tener sus 35 gramos de fibra, si ustedes tienen la capacidad de calcular cuánta fibra tienen sus alimentos. Ahora, yo estoy completamente en contra de medir fibras o calorías o grasa o cosas así. Yo recomiendo que estemos comiendo una dieta saludable y no tenemos que preocuparnos por absolutamente nada, porque Dios nos da todo lo que necesitamos. Así que asegúrate de llenarte con alimentos ricos en fibra. Como, y aquí ponga atención ahora, como granos integrales, frijoles, frutas y verduras. Fíjate que aquí están, y estos son los científicos que escribieron eso, aquí están mencionando cuatro de los cinco grupos de alimento que Dios nos dio. Y es lo único que nos falta aquí. Tenemos los granos integrales, tenemos los frijoles, las frutas y las verduras. Solamente nos faltan las oleaginosas. Es lo único que falta aquí. Y estas también tienen mucha fibra. Como ya les dije, por ejemplo, el aguacate es bien alto en fibra, aunque no debemos comernos todo un aguacate en un solo día, porque también está muy alto en proteína. Ahora, estos son nutritivos y ayudan a prolongar la sanación de... Estos son nutritivos y ayudan a prolongar la sensación de plenitud, que es fundamental si estás tratando de perder peso. Así que te hacen sentirte lleno. Y eso es necesario si tú quieres perder peso, para que no estés todo el tiempo con hambre, porque entonces es difícil dejar de comer. Una dieta alta en fibra que sea baja en grasas saturadas y colesterol puede ayudar a proteger contra la enfermedad cardíaca. Así que ahí tenemos otra ventaja. Yo creo que no lo mencioné anteriormente en toda la lista, las enfermedades cardíacas, pero sí estuvimos diciendo que nos evita, nos ayuda a reducir el colesterol y de ahí muchas veces viene el problema de las enfermedades cardíacas. Ahora, vamos a resumir aquí qué es lo que hace la fibra. La fibra es el director del servicio comunitario de todos los principales grupos de alimentos. Así que la fibra es realmente la que dirige todo esto y poca gente está consciente de esto. No es un trabajo sexy, pero seguro que hace grandes cosas. Es en gran parte indigesta y ya que pasa a través del tracto digestivo intacto. Así que la fibra no la podemos digerir. Es algo parecido como con las enzimas, por ejemplo. Las enzimas también hacen ese trabajo maravilloso de acelerar los procesos bioquímicos millones de veces y no son gastados. Se quedan como son. Y con la fibra tenemos algo muy parecido. La fibra nos ayuda en el aparato digestivo, especialmente nos ayuda a pasar el contenido rápido por los intestinos para que no haya pudrición. Y así que tiene muchas ventajas para nuestra salud. Se encuentra únicamente en alimentos vegetales. Ya lo dije al principio. Recordamos eso. Ningún alimento de animal, no importa lo que sea, contiene fibra. La fibra no contiene calorías, pero te hace sentirte higieno, lo que ayuda a controlar comer en exceso. Así que cuando tú tienes ese sentimiento de saciamiento, no vas comiendo. Por ejemplo, yo les he contado que yo dos veces al día me como un plato grande de germinados de rebollojo, que tal vez muchos de ustedes en Latinoamérica no conocen, pero es un germinado parecido a la alfalfa, que se ve igual cuando está germinado. Es una gran masa. Y yo me lleno el estómago con eso y después pongo alguna otra cosa más nutritiva de carbohidratos. Pero como yo como mucho eso, así yo logro de mantener bajo mi grasa intestinal. Porque esto cuando estamos un poquito más avanzados de edad es bastante difícil y la grasa intestinal es relacionada a ataque cardíaco y derrame cerebral. Yo no quiero acumular tanta grasa intestinal como para tener ese problema. Y por eso yo como un alimento que es sumamente alto en fibra, me llena, pero no me da exceso de calorías y mantengo muy bien mi condición física. Lo más importante es que ayuda a mantener los alimentos digeridos voluminosos y blandos. Lo vimos también al principio. Mucha gente está sufriendo de estreñimiento. Cuando estamos estreñidos es porque el contenido intestinal ya no es voluminoso y blando, sino se ha reducido y se ha puesto duro. Por lo que es, por lo que les es fácil pasar a través del colon. Y los alimentos realmente deben pasar en 24 horas por nuestro aparato digestivo. Y con buena fibra lo hace. Hace que sea más fácil que la comida se mueva a través de sus intestinos sin que se coloque mucha presión a lo largo de su intestino. Así que si tú estás estreñido y entonces se necesita mucha presión para pasar esos alimentos por los intestinos y esto va maltratando a tus paredes intestinales y entonces se pueden producir cosas como por ejemplo la diverticulitis y también hemorroides. Todos esos son problemas que nosotros sufrimos por falta de fibra en nuestra alimentación. Ok, entonces voy a cambiar aquí para verlos nuevamente a ustedes y les voy a dar chance para que me estén abriendo. Entonces ahora están, no están listados hermanos, por favor no hagan temas. ¿Túis ahí? No, no, esas contestaciones no son de un vendedor que quiera hacer negocio. No, 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 una persona que quiere vender. Hermano Peter, buenas noches. Cosas así, pero ya, sí, ese tipo de cosas. Buenas noches, hermano Peter, quiero preguntarles. La avena, ¿cómo se debe consumir? ¿Cruda? ¿Cocinada? No creo que sea muy, muy, ah... Gerardo. La persona para... Gerardo. Porque sí está raro, o sea, nadie te da un teléfono tan barato. Gerardo, ya estamos escuchando, está hablando por teléfono. 4, así el iPhone 4 de 500 pesos. Pues tal vez, sí, tiene razón. Gerardo. Gerardo. ¿Puedes checar? ¿Sabes quién? Mándame el número. Hay unos que sí son muy obvios, ¿no? ¿Te pregunto? Está ahí, claro, te lo doy en 500 pesos. Sí, ok. Ya, sé que hay unos que son muy obvios que están robados. Alguien que pone aquí como... Gerardo. Oh, bueno, ya lo pudo. Ok, vamos. Ya pudo. Ok, entonces... No, me tenía alguna pregunta ahí. Sí, buenas noches, hermano Peter. La pregunta es, ¿la avena se debe consumir cruda, cocinada? Si es cruda, ¿está bien comerla todos los días, tomarla como leche de avena todos los días? Avena. Mira, con la avena, mucha gente está cometiendo un error realmente fatal. Porque nosotros nunca podemos comer un grano crudo. Si pones un grano crudo, entonces no podemos digerir bien el almidón y se te van acumulando granitos de almidón en el cerebro. Eso es muy, muy peligroso. Nosotros podemos comer granos crudos, pero entonces tenemos que comerlos en agua mínimo ocho horas. Ocho horas de un grano en agua equivale a una cocinada. Y si tú quieres comer avena cocinada, entonces deberíamos tratar de usar la avena natural. Y esta avena necesita, o Old Passion se llama aquí en los Estados Unidos. Entonces, la avena necesita casi dos horas de cocinar hasta que esté en condiciones para que nosotros la podamos digerir. Así que, yo no recomiendo que usen la avena todos los días porque es muy ácida. Y casi todos ustedes están ácidos todavía. Si ustedes quieren usar granos, yo muy rara vez los uso. Pero si ustedes quieren usar granos, entonces váyanse a la dieta correctiva y ahí ustedes encontrarán varios granos alcalinos que ustedes pueden estar usando. ¿Ok? ¿Me contesta la pregunta? Sí, sí hermano. Entonces, ¿podría dejarlo remojar ocho horas la avena para hacer una leche? No sé la leche porque tú tienes que tomar la leche porque debemos comer una cosa en forma de, ¿cómo se llama? En forma de líquida. No debemos comer nada líquido. No debemos comer nada líquido. La dieta. Y lo que hacemos es que la ponemos en agua. ¿Cómo se llama? Apenas cubierta con un poquito de agua. Y le ponemos ahí adentro pasa. Y le ponemos coco rallado. Y si usted quiere ponerle semillas de tirastol o nueces, o nueces molidos también. Póngale algunas cosas ahí adentro. Y en todas las dejamos hasta toda la noche, hasta la mañana. Y en la mañana lo que hacemos es que picamos frutas. Dos o tres diferentes tipos de frutas. Las picamos bien finas. Y las ponemos dentro de la avena. Y normalmente nosotros usamos dos partes frutas y una parte avena. Así que no usen demasiada avena. Si no, no sería una avena con frutas, sino sería una ensalada de frutas con avena. Y es muy sabroso eso. Una vez por semana nosotros lo comemos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tenemos ahí? Sí, tengo una pregunta. Sí, adelante hermana. Mire, yo he escuchado varias personas que dicen que no debemos de tomar sopa. Cuando la sopa, cuando usted hace una sopa con caldo y verduras. Exactamente. No, nosotros no debemos comer esto. Eso es lo que yo acabo de decir. No debemos comer nada líquido. Porque lo que sucede es que el líquido diluye el jugo gástrico. Que es el ácido clorhídrico. Y entonces pierde su fuerza y no puede digerir. Y entonces el alimento se queda sentado en el estómago. Hasta que se haya absorbido todo el líquido. Y ya el jugo gástrico. No está bien. 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 Entonces te comienzan a fermentar ahí. Y vas a producir un montón de tóxicos. Encima de todos los tóxicos que ya recibimos nosotros. Con, ¿cómo se llama? Con nuestros alimentos de toxina. Ahora, si nosotros queremos comer un tipo de sopa. Se puede hacer, yo creo que se llama eso como estofado. Que sea una cosa pesa. Que no sea líquida. Eso sí lo podemos hacer. Tengo una pequeña pregunta. Sí, hermanos. Aquí, sí. Pueden hablar. Tengo hígado grasa. ¿Y qué más? Hepatitis A. Hepatitis A. Y hepatitis A. ¿Puedo comer aceites u otras cosas? Usted tiene el hígado graso. Sí. ¿Quién te detectó eso? ¿El médico? Sí. Desde hace cuatro años. Hace cuatro años fue que me empezó debido a la medicación. Bueno. ¿Y qué medicaciones estás tomando? Ahora mismo ninguna. Eso fue hace años que la empecé a tomar por un tema de la pierna. Y era antibiótico. Simplemente, pero era muy alta la dosis que me daban. Bueno. Mira. Yo. ¿Cuánto tú pesas? Porque así viéndote ahí por la foto parece que tú tienes bastante sobrepeso. Peso unas 90 kilos más o menos. 90 kilos en 180 libras. ¿Y cuánto mides? Un metro ochenta y uno. ¿Uno ochenta y uno? Sí. Entonces estás bien alto. Yo miro uno ochenta y cuatro. ¿Sí, Ted? ¿Sí? Lo que no escuchaste, él dice que también tiene hepatitis. ¿Ok? Eso es algo que no escuchaste. Yo escuché eso, sí. Entonces, mira. Eso no hay ninguna razón para tener sobrepeso. Más bien, eso tiene que ver con el problema que él tiene. Y como no está tomando medicamentos, entonces yo creo que va muy bien ahí. Sí, lo que deberías hacer es ponerte en la dieta correctiva, la puedes descargar del internet. Y ¿cuál es el trabajo que estás haciendo? No aumento en ninguno porque tengo unos cuantos problemas en las piernas y estoy en cama, no puedo casi moverme. O sea, está incapacitado. ¿Dónde vives? ¿En los Estados Unidos o en otra parte? Sí. ¿Aquí en los Estados Unidos? Sí, en Carolina del Norte. ¿Dónde? Carolina del Norte. Carolina del Norte. Ok, ¿cómo lo está tratando? Son tres onzas. Ahí, ya, ya. Son tres onzas. Son tres onzas. Entonces, son tres onzas. Bueno, mira, entonces yo te recomiendo que te pongas en la dieta correctiva porque tú tienes disponible todo aquí y ponte por lo menos uno o dos meses en jugo crudo. Y toma, tomate por lo menos un litro de jugo verde por día para, primero con eso tú vas a perder tu peso. ¿Cuál es el problema con las piernas? Yo tengo un problema para perder peso. El problema es que estoy en cama ahora mismo. Te pregunto cuál es el problema de las piernas. Oh. Club feet. Unas cuantas cosas. Tengo problemas en las rodillas, en los tobillos, unos cuantos problemitas. Que te duelen o están abiertos. Me duele y las rodillas es un picor terrible. Ajá. Sí, mira, bueno, ya. Lástima que no estás aquí donde estamos nosotros para hacerte una evaluación de la salud. Pero, mira, lo mejor que tú puedes hacer es ponte en la dieta correctiva, en el jugo, si tienes agua, tienes que tomarte por lo menos unas tres a cuatro litros de agua por día. Y haga eso estrictamente. No uses nada de animal, solamente alimento de planta. Y vas a ver que dentro de una o dos semanas te vas a sentir completamente diferente. Y, claro, yo no sé exactamente cuál es tu problema, pero hasta la hepatitis se puede curar. Una pregunta. ¿Puedo tomar aceite de oliva virgen extra con las verduras o no? ¿Cómo? Aceite de oliva virgen extra. ¿Puedo consumirlo o no? Con el video de brazo. ¿Puedes consumir qué? Aceite de oliva virgen extra con mi problema. ¿Puedo consumirlo? Nunca, nunca, nunca uses ningún, ningún aceite, ninguna grasa extraída debemos usar. Nunca. ¿Ok? Eso lo puedes usar solamente cuando haces tratamientos del hígado. Ahí sí lo usamos, pero para un tratamiento, nada más. Y, bueno, realmente todo lo que te puedo decir en este momento con la información que tengo, ponte los meses en puro crudo, vaya a la dieta correctiva, no comas demasiado revoltijo, no comas demasiado cosas diferentes. Si necesitas usar todos los días el magnesio, tú puedes llamar aquí a la institución y pedirles el magnesio. Aquí también puedes pedir el sazón que nosotros hacemos, puedes pedir el trebo rojo, el trebo rojo, puedes pedirlo aquí. Sí, pide esa cosa aquí y si tú quieres, denme una llamadita, tal vez ahora más tarde si quieres, a ver cuál es mi teléfono. Es la misma clave que ustedes usaron para entrar ahí al internet. Es 845-661-8465. 6 5 Ok, sí, entonces hay una llamadita Ok, va a llamarlo Ok, ¿alguna otra pregunta ahí? No Sí, adelante Alfredo Con respecto a bueno, llegó un momento en que se cayó la plataforma y solamente se podía escuchar y no pude ver la presentación pero ya que me volví a metir no sé si hicieron esa pregunta pero yo quisiera que me dieras una pequeña lista de los alimentos que tienen fibra de alimentos que podemos consumir a diario Mira, lo que tú puedes hacer es más adelante tú puedes entrar al internet y presentar la presentación Entonces nosotros después de esa presentación en el internet lo voy a escuchar pero todos los alimentos que están en la dieta correctiva todos esos tienen mucha fibra ¿Ok? Todos los alimentos que Dios nos dio los cinco grasos leguminosas oleanosas frutas y vegetales todos esos son altos en ¿cómo se llama? en en fibra ¿Ok? Bueno ¿alguna otra presentación? Gracias Buenas noches Hola Solange ¿Cómo está? Muy bien solamente le hablo para saludarle a todos y decirle que estoy haciendo la limpieza interna La limpieza hepática Sí, tengo cinco días hoy cumplimos mi esposo y yo ¿Cinco días de hacer la limpieza hepática? La interna y la hepática que usted explica en el video No No se pone Usted está haciendo la 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 dieta Ajá No está haciendo la limpieza La limpieza interna a base de jugos Sí Mira Ustedes tienen que estar mínimo mínimo un mes en la gruta para antes de que ustedes puedan hacer el ¿Cómo se llama? No va a ser muy peligroso eso No nosotros tenemos ya años en la dieta correctiva Oh ok ok perfecto Sí Bueno la limpieza de tres diez seguidos y si sabes cómo hacer el lavado intestinal entonces haga eso también para que no se te quedan las piernas dentro de los intestinos Sí Pues está bien Buenas noches Ok A usted también Ok Tenemos otra pregunta porque ya se nos va el tiempo Hermano Sí Tengo una pregunta ¿Cómo puedo cada vez que quiero entrar al internet para escuchar la clase se me hace bastante difícil Tengo que pasar por un montón de páginas antes de entrar con ustedes ¿Cómo puedo hacer para bajar la dieta correctiva y cómo puedo hacer para escuchar otra vez toda esta información? Mira Vamos a ver si ahí está Gerardo Ahí está la Universidad Lifeline déjame ver si lo puedo Gerardo Sí Ok Ok Sí Bueno ¿Usted puede responder a esa pregunta? Sí En realidad no tiene que hacer Hermano Ningún paso Buenas noches Un momento estamos respondiendo aquí una pregunta No tiene que ir a ninguna serie de pasos ni nada lo único es que tal vez no pueda instalar el software para tener la Zoom instalada en su computadora pero una vez que lo tiene instalado en su computadora lo único que tiene que hacer es conectarse y poner el número Ahora si lo quiere hacer a través del website que es limelinetoafrica.org ahí inmediatamente usted nada más baja poquito y dice ahí conectarse en línea y es todo lo que tiene que hacer no tiene que hacer ninguno serie de pasos ni mucho menos abajo de ese botón para conectarse está ver videos pasados de presentaciones pasadas es muy sencillo yo creo que si son dos pasos es mucho tal vez no está navegando en el website correcto o algo así ok lo entendió hermana si lo entendí entonces vaya a lifeline t o africa punto o r es el website donde usted tiene que ir y entonces ahí va para abajo en el website y ahí dice participar en la charla o algo así usted hace click ahí y ya está y las para los que quieren escuchar los videos o las presentaciones que hemos hecho aquí los jueves un poquito más abajo están todas las presentaciones que se ha hecho hasta que se ha hecho y a Gerardo ya logro montarlo ahí porque también eso es trabajo entonces una semana él lo va a estar colocando ahí también así que cualquier cosa que ustedes se han perdido ahí pueden estarlo viendo y y y ya pueden entonces escuchar todo lo que se ha hablado hasta hasta ahora ok hermanos vamos será entonces son las 8 y 10 hermano buenas noches una preguntita ok ¿quién me habla? aquí ok cintia y ángel hermano ok hermano nosotros tenemos un bebé que ha nacido de 7 meses entonces este a mi esposa le están sugeriendo que debe alimentarse con con caldos de car de carnero de panza que debe de consumir leche madre un suplemento vitamínico que debe alimentarse para que mi hijo crezca fuerte y sano hermano hermano ¿cuál sería la alimentación adecuada para que la leche sea buena? mira para la madre entonces si si para ella mira con lo que te han recomendado con seguridad vas a estar matando a tu hijo porque es lo peor que puedes hacer porque lo vas a convertir en una botella de vinagre así de ácido se te va a poner lo que tu esposa debería hacer es ponerse estrictamente en la dieta correctiva ella está haciendo algún trabajo no 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 está en la casa si ese hijo tiene media docena dos hermano dos 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 mira entonces ella probablemente puede irse en una dieta por lo menos tres tres cuartas partes crudo y una cuarta parte cocinada que se vaya en una gran ensalada en la mañana ahí está en la dieta correctiva la pueden descargar y en la tarde vaya a frutas y la mitad fruta y la mitad alimento cocinado y vea lo que estamos recomendando hay pero tiene que comer el alimento cocido primero y después la fruta atrás ok después de cuánto tiempo hermano después de cuánto tiempo como consumir la fruta no inmediatamente después porque los vegetales tienen que estar cocinados ay ay ok no pueden estar crudos entonces no puede comer la fruta ok si ella se va con esto vas a ver que se le va a aumentar la leche y se va a sentir ella muy bien y el bebé también es lo mejor que pueden hacer y también al bebé no le des ahí cosas de herva o cosas así si ya después no le alcanza la leche entonces denle jugos verdes jugos de frutas mezcladitos para que para que los acerque bien o póngan en una dieta 100% vegetariana ustedes viven aquí en los Estados Unidos o fuera somos de Perú hermano o de Perú pero ustedes con seguridad pueden conseguir la linaza no si si ok entonces usa una cuchara de linaza todos los días coquetona y molida con la alimentación ustedes tienen un hijo de 13 años no ok porque me estaba hablando un niño de 13 años hace como tres o cuatro semanas que tenía un hermanito de siete meses que no está bien no ok era de de Lima en Perú ok sí asegúrense que tienen la la linaza para que tengan la omega 3 y ahí vaya a comer si tienen algunas nueces tres o cuatro nueces por día si son almendras mejor pero también pueden comer semillas como de calabaza o girasol lo que ustedes tengan ahí hermanos frutos secos todo no hermano frutos secos también pero ustedes tienen todo el año frutos frescos frutas frescas para que van a usar los secos las frescas son mucho más definitivas como nueces pecanas almendras pistachos avellanas no eso eso no porque todo eso es ácido la única nueces que son alcalinas son las almendras y el fresco y la nuez la nuez de brasil tiene mucha grasa por eso no me gusta mucho almendras nueces la almendra es alcalina si si tienen acceso a almendra usa la almendra cuatro almendras por día por persona por persona hermano sea grande o sea pequeño las almendras siempre son del mismo tamaño no no este por persona o sea mi hijita igual puede consumir cuatro pepas así cuatro semillas ¿cuántos años tiene tu hija? tres años tres años no dele dos almendras y y no le de dele media cuchara de de linaza que si no hace mucha proteína para ella el problema siempre es el exceso de proteína hermanos creen que les faltan eso es exactamente lo que les sobra y lo que los está enfermando ok bueno hermano 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 este ¿cómo debo usar el ajonjolí? porque está consumiendo también molido no estamos consumiendo como leche no nada debemos usar como leche porque no lo podemos digerir se queda sentado en el estómago mientras usted absorbe todo el líquido nunca debemos usar nada en forma de leche así que una cuchara de ajonjolí si lo tienen también úsalo todos los días para los minerales muy bueno y tu hijita también pero póngalo siempre en la ensalada y también la linaza póngalo en la ensalada en la mañana ya hermano gracias bueno creo que ya estamos miren miren antes de irte miren para decirle para recordarle a los hermanos que hubo la propuesta de hacer un grupo de whatsapp y bueno también la propuesta de además de mi persona poner a gerardo de administrador puse en el chat mi número de teléfono ya me están enviando los mensajes y bueno el grupo será grupo de salud el live line ok entonces me envían los mensajes y entre gerardo y yo si gerardo me están escuchando bueno esta esta propuesta y bueno para que estemos en contacto en la semana gerardo tiene tiempo para eso pienso que no pero puedo atender alguna que otra sugerencia vamos a hacer sería si lo acepta clemencia sería mucho mejor porque tiene más experiencia en todas las preguntas de tratamientos y cosas así y la mitad del tiempo en el teléfono así que yo voy a ver lo que pasa es que ella tiene un teléfono nuevo que le que le compramos ayer y no sé si tiene el whatsapp ahí instalado ya y si no como podemos hacer que se pueda intercambiar los teléfonos de whatsapp bueno y este alfredo en el mensaje aquí tenés mensaje yo estoy poniendo en el mensaje en el chat de grupo mi número me envía un mensaje y yo lo voy a agarrar y este alfredo ya capturó la mayor parte de los teléfonos de las personas ya nada más se las ponga en contacto con clemencia y ya para que ella agregue su teléfono y sería pues buena idea que se estén comunicando este desafortunadamente bueno yo estoy sería toda la semana estoy súper ocupado para pero si puedo también entrar y ver que que puedo colaborar y necesitamos decir el algo es que termines la universidad porque todavía no faltan cuatro cuatro temas ahí este no ya todos los temas están arriba los nuevos exámenes ya están listos entonces solo doce no no están todos lo que pasa es que solo los viste en la página de enfrente tienes que ir a cursos y ahí están todos ok 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 ya está todo para que sigan continuando haciendo sus exámenes exámenes ok perfecto hermanos sería bueno que hubiera alguien que sabe un poquito de eso para que ustedes no se estén enseñando cosas equivocadas el uno al otro verdad y ya cuando están ahí en el en el whatsapp sería muy importante eso a este cosas al al prego hágame un favor tú tienes mi email sí sí pira ok entonces manda mandame tu teléfono para dárselo a clemencia para que ella se forma se comunica contigo ok claro que bueno y hermanos les voy a recomendar una cosa está muy bien esa idea para estarnos como se llama para estarnos como como se llama ayudando de uno al otro pero también sería importante que ustedes piensan en formar grupos donde ustedes mismos están en sus casas para que invitan a otra gente de afuera y que forman grupos y por favor no traten de hacerlo en las iglesias porque las iglesias muchas veces no son muy responsivas o como se llama eso responsable no no responsable sí pero no responden a ese tipo de trabajo los que más responden a eso son los no adventistas y cuando tú ves alguien en la calle que sufre de mucho sobrepeso o tú sabes de alguien que tiene diabetes o lo que sea entonces invítalos a esas clases para que estén ahí juntos con ustedes y si tienen que hacer preguntas pues ahí me lo pueden estar haciendo y les ayudamos ayudan de una vez a que se curen y cuando ustedes hacen esto hermanos también va a ser mucho fácil para ustedes mismos de ser estrictos en su estilo de vida porque si nosotros compartimos con otros es mucho más fácil que cuando estamos nosotros solitos ahí luchando a ver si puedo comerme una ensalada en la mañana verdad ok hermanos vamos a vamos a cerrar entonces y voy a cerrar con una pequeña oración santo padre celestial te damos la gracia señor por el gran interés que estamos encontrando entre todos esos hermanos y señor te pido que tú les des eternidad y les abres los corazones y las mentes para que puedan entender todo lo que es respecto a la salud y que te podemos honrar y glorificar con nuestros cuerpos te lo pedimos todo en el nombre de jesucristo ok hermanos que tengan una buena noche y nos veremos la semana grande que bendiciones gracias 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 hermano que dios lo bendiga con mucho igualmente que